¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo bastante curioso. Diréis, ah, es un mazo de Rafine. No, es un mazo de Gisalal Zabernos, es un mazo de cometer crímenes. Realmente la carta es bastante bestia. Si toca, me enseñó te la matan inmediatamente, va a poner una cantidad inmensa de tokens y la idea es ganar la partida gracias a Gisalal Zabernos. Pero sí, efectivamente, es un mazo Esper Rafine. No es precisamente un mazo santo de mi devoción, porque me parece muy simple. Es un mazo que simplemente lleva las mejores criaturas del formato multicolores. Rafine, que es tripe color, Denik con su vínculo vital, que también es de dos colores, digamos, todos sus costes son coloros. Pero la verdad es que esta versión trae tantos cambios, empezando por la propia Gisa, que me ha llamado mucho la atención. Ha hecho 5-0 en una liga del Magic Online y eso pues ya es un buen vaticinio para el mazo. Llevamos Huesitos, una de mis cartas favoritas. O sea, yo no era fan de Huesitos cuando salió la colección. Bueno, antes de salir la colección, ahora que lo estoy empezando a ver por ahí en algunos mazos y lo estoy jugando, me está encantando. Llevamos el Huesitos criatura, el carterista, el rival va a estar obligado a matarlo para que no genere muchos problemas. Además, funciona súper bien con Huesitos según el equipo, que hace que al dispararse... Bueno, al entrar en el que tolas legendarias se dispara su habilidad, comete Scrimen y además mueles una carta del rival al cementerio, con lo cual Huesitos puede que encuentre carnaza por ahí que reanimar. Bueno, Huesitos según el equipo y Huesitos el carterista son cartas que ya hemos traído en los días previos. Rafine y Denik son cartas que hemos visto en muchas ocasiones, pero como os digo, un poco la idea del mazo es Gisa la Alta. A ver, nos vamos a probar esta carta a ver si conseguimos que nos salga en alguna partida y podemos poner unos poquitos tokens. El resto del mazo es un mazo ya conocido, ya viejo del lugar, ¿no? Por ejemplo, digamos, pues un par de copias de Seolred, ya sabéis lo que hace, es una de las mejores cartas de estándard, una de las mejores criaturas de la historia. Ertai Resucitado está bastante bien, además es legendario. Pensad que el hecho de que llevemos Huesitos según el equipo va a hacer que llevemos más criaturas legendarias de lo habitual. Es el caso de este Ertai Resucitado, que bueno, en sí es bueno, es contra hechizo, destruye criaturas, es una carta bastante buena. Bueno, la pondría este saco de las multicolores y luego tenemos algunas otras cartas muy típicas de estos mazos, como son, por ejemplo, el Murciélago de las Cavernas Profundas, ya sabéis que me encanta esta criatura, y relacionadas con cometer crímenes tenemos Bad Mir Sangre Fresca, a ver si conseguimos que crezca, y se haga vínculo vital, vigilancia, ¿no? Hasta 6-6, ¿no? No es vigilancia, no es amenaza. Cuando tenga 4 contadores, más uno, más uno. Y luego tenemos el Kerbeck, que es brutal si consigues empezar a cometer crímenes y tienes suficientes permanentes, bueno, hechizos negros, mejor dicho, en tu cementerio, ¿vale? Para que las puedas jugar pagando 2 vidas cada vez, pero bueno, realmente es un mazo. Este mazo tiene una capacidad de ganar vidas tremendo, así que no te va a afectar tanto. Luego tenemos también 3 copias de Señor Escuridizo, porque cuando entra en juego, cuando se dispara su habilidad, comete un crimen, exila una carta de un cementerio, que puede ser también algo bastante útil. Es una carta muy buena y realmente funciona súper bien en este mazo. Y luego, de Removals, esta versión lleva únicamente 3 golpe a la garganta y, ojo, 3-6 ganjo, lleva muchas tierras en forma de anticreaturas, jugadito con esto, y ventaja de cartas también con Takenuma y Removals también, podríamos decir, con Otawara, ¿no? Me ha gustado esta versión mucho, como os estaba comentando, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción. Os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a probarlo a ver qué tal va. Lo he estado jugando, ya os digo que el mazo a mí no es un mazo que me encante, mazo de Esper, de Rafine, porque me parece muy simple, es bicho, bicho, bicho. Suelen llevar contrahechizos esta versión, ¿no? Anticreaturas, anticreaturas, te gano porque Rafine es muy bueno y con Sealdred lo combina muy bien, ¿no? Pero esta versión me gusta porque lleva huesitos, los dos huesitos, tanto el encantamiento como la criatura, de las cuales ya hemos estado hablando y viendo otros mazos en los días previos. Pero sobre todo, mi objetivo final es que hagamos, toma, Gisa, te empiezo a poner tokens 2-2 como si no hubiera mañana. A ver, pues mira, de momento tenemos toda la mano completa, tenemos una mano muy buena. El problema es que no podemos jugar a Denik de segundo turno, que esto solo da mana para... Uff, está complicada esta mano, ¿eh? Me la voy a quedar, me la voy a quedar, pero necesitamos robar alguna tierra adicional para no quedarnos completamente atascados. Ya sé que no podemos hacer Denik de segundo turno, que es azul-blanco con un pantano, pero es lo que hay, así que empezaremos a jugar a partir del tercer turno, si robamos tercera tierra con Rafine o con el Señor Escurdizo, lo que veamos más propicio, ¿no? Dependiendo de la situación de la partida. Por cierto, como os comentaba, el tema de las tierras. Llevamos 27 tierras, muchas de ellas con el objetivo de ser jugadas con sus habilidades de descarte, ¿de acuerdo? Azul-negro, Dimir, Midrange, posiblemente, que se ha tirado al cementerio... Hemos visto que ha tirado al cementerio, que se ha descartado un mandato de Higgs. Vamos con la segunda tierra de la partida. Y, bueno, si robamos tercera tierra no va a haber mucho problema. Y si no robamos la tercera tierra, pues estamos totalmente perdidos. Espero que yo tengo mucha suerte y robamos la tercera tierra. Y tengo doble Rafine, tengo la rata... Yo creo que voy a empezar con Rafine. Si nos la contraré, esta nos la contraré, esta. Si tiene un Removale le va a costar uno más tirárselo, porque tiene Rebatir uno. Y como tengo dos Rafines, pues creo que es adecuado empezar con una Rafine. Siguiente turno, posiblemente me decante por el Señor Escurdizo. Vale, el rival puede matar a esta Rafine, pero le va a costar un mana adicional gracias a ese Rebatir. Hemos tenido suerte. ¡Uh, Edicto de Seoldred! Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Bueno, va a seguir pegándonos con la Sirena con Catalejo de 1-1-1. Es una Dimir de control. Bueno, Dimir Midrange, porque lleva incluso hasta la Sirenita. Es un mazo muy bueno, Dimir Midrange. Lo he traído aquí al canal creo que una o dos veces. Algunas veces cuando subo un mazo, un mismo mazo, al canal dos veces ya la gente me regaña. Me dice, oh, ¿ya lo subiste? Lo subí hace cuatro meses. Bueno, pues el Dimir Midrange creo que lo he subido una vez o dos veces desde que existe. O sea, existirá hace unos... esta versión más o menos. Desde que salió de Ixalan prácticamente, podríamos decir. Y nada, un par de veces nada más lo he mostrado aquí al canal. ¿Qué hacemos? Probamos otra vez con Rafine. ¿Tendrá un Contrachizo o un Segundo Edicto de Seoldred? Voy a probar con una Segunda Rafine a ver qué pasa. Si nos la contraresta, pues bien. Si nos la mata, pues bien. Que le vamos a ver, así es la vida. Y si no nos la mata, pues empieza el festival, ¿no? Que es lo importante. Mira, le acabamos de quitar un Contrachizo del top del mazo. Un hacer de esa parte. Y no tenía otro Edicto de Seoldred. Lo que no quita que tenga más Removals porque tiene... Oh, Liliana. O sea, Liliana duele bastante. Nos ha pillado desprevenidos. Y podríamos haber hecho el Sirenio Oscurodizo que habría puesto Rata, token de Rata 1-1. Y hasta Liliana no habría hecho absolutamente nada. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Vale, podemos hacer Denik más Murciélago. Yo creo que es una buena base este turno. Vamos a hacer el Denik. Quítate eso. O sea, te hacemos perder otra vida. Un Seoldred que se va para abajo, menos mal. Al cementerio, mejor dicho. Y ahí vamos con el Murciélaguito. Vale, si robamos tierra empieza el festival con Gisa. Vale, tres golpes a la garganta. Pigs y Predicador del Cisma. Triple golpe a la garganta. Vale, le voy a quitar... Buf, dificilísima esta decisión. Le voy a quitar el... El Higgs... No sé si es la mejor opción, pero es la que he tomado... La que he decidido tomar, ¿no? Vale, esa mano es terrible, ¿eh? Vamos a ver si robamos quinta tierra. Empezamos con Gisa y la liamos. Eso sí, tiene triple golpe a la garganta. Pero yo intuyo que algún golpe a la garganta pues se le va a ir de la mano aquí al oponente. ¿Sabéis qué? Te voy a bloquear. Si no lo bloqueamos, estamos forzando a... No, no lo vamos a bloquear por un punto de daño. El problema de la sirena, la razón por la que quería bloquearla es que si el regular recupera el Higgs y nos lo mete en mesa el siguiente turno va a empezar a robar cartas adicionales, ¿no? Ahí está. Nos mata... Y hace que cada jugador descarte una carta. Vamos a jugárnosla, vamos a descartarnos la rata, yo creo. Porque si metemos esta Gisa en mesa se la vamos a leer bastante y se descarta el Higgs, ¿vale? No hemos robado tierra, mira que la necesitábamos. Este Denik va a morir, por cierto, malas noticias. Ahí está, muertito. ¿Y qué hacemos? Jugamos otra vez el Denik desde el cementerio. Golpe la garganta a la sirenita. No, ya no importa la sirenita porque ya sabemos que se ha descartado el Higgs. Así que nada, vamos otra vez con el Denik. Que bueno, otra vidita que hacemos perder por ahí. Va a hacernos que... Va a hacernos descartar carta con la Liliana, con Liliana. Y yo creo que me voy a quitar el golpe a la garganta porque el sueño es la Gisa que, como os digo, comba con huesitos un arenico al equipo, perdón. ¿Vale? Que se gaste su último golpe a la garganta ahora en el Denik es lo mejor que nos puede pasar porque este Denik amenaza a Liliana. Y claro, el problema... Bueno, nada. Esta Liliana ya no va a ser tan buena. El menos dos de la Liliana ya no... Tenemos que robar tierra enderezada, por cierto. Tierra girada. Tierra girada. No puedo jugarla porque si la juego y juego Gisa... O sea, si la juego no puedo jugar a Gisa y me la va a hacer descartar con Liliana y es toda nuestra baza. Así que me la tengo que quedar. De momento, como solo pega de 1-1-1 nos va a hacer descartar carta otra vez, supongo, con Liliana. Vamos a ver. Más 1, no más 1. No hace el más 1, ¿eh? No ha hecho el más 1. Vale. Tenemos que matar este predicador del Cisma y lo vamos a hacer en nuestra fase principal porque como el oponente lleva contra hechizos no quiero comerme... Volvemos a repetir el mismo proceso, ¿eh? Le queda una carta en mano. Tiene que ser buena. No ha querido descartársela y no ha querido o no ha podido tampoco jugarla. Y ahí viene lo peor que nos podía pasar que es el Higgs. Bueno, si hervamos tierra podríamos remontar esta partida. Tierra enderezada, como os comentaba hace un momento. Vale, tiene dos manadas. Se le va a intentar matar al Higgs en su mantenimiento minimizando las probabilidades de contra hechizo contra nuestro golpe de la garganta. Y si lo hace, pues al menos que gaste el mana en su propio turno y no lo tenga disponible para otras cosas, ¿no? Obviamente si no matábamos al Higgs ya perdíamos la partida porque ya se nos iba de las manos completamente la ventaja de cartas que podía obtener el rival y encima con esa Liliana en mesa. La cuestión es que en cuanto pongamos tokens con Higgs a la Liliana, el menos dos ya no va a ser tan efectivo. Vamos a ver qué decide hacer aquí a continuación el oponente. Hacer desaparecer. Sacrificando la criatura. Claro, es cierto. Por tanto, es tontería pagar el victimizar. Así que no lo pagamos y nos quedamos al menos con dos manas enderezadas. El rival roba su carta de turno. Tenía un hacer desaparecer. Lástima. Yo creo que lo hemos hecho bien. Yo creo que hemos intentado lo que teníamos que intentar. Ahí roba carta extra, pierde una vida. Y tierra enderezada, Higgs y quizás esta Higgs podría ganar la partida ella sola. Así que todo está pensado para ella. Tierra enderezada. Vamos con ella. Que no me lo contraré. Esta se hace counter. Si me hace counter ahora me... No, no hay counter. Se dispara la habilidad de huesitos, con lo cual hacemos objetivo al oponente, cometemos crimen y ponemos dos tokens que son dos doses más el más uno, más uno a esqueletos y zombies. Y esto tiene rebatir dos. Vale, si conseguimos remontar esta partida con lo complicadísima que se ha puesto desde el primer momento, va a ser tremendamente épico. Y además ahora podemos proteger a Higgs con la plaza de los héroes. Y podemos bloquear al Higgs para que no siga robando cartas aquí el oponente. ¿Vale? Tenemos que dejarle robar carta, yo creo. Tenemos que dejarle robar carta, ¿verdad? Hombre, a ver, podemos bloquear para que no robe la carta. Le matamos al Higgs, que ya es un problema grande y matamos a esa Liliana en el siguiente ataque y nos quedamos con dos, tres, treses en mesa. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que cada vez que cometemos un crimen ponemos dos keturas, tres, tres. Ojo, que nos quedan diez de vida, que no son muchas, ¿eh? Tenemos que bloquear. No podemos permitir que robe esa carta. Bueno, esto sube a cinco contadores o va a hacer el menos dos. Hace el menos dos, ¿vale? Tiene que bloquear al token. El mejor top deck de la historia de la humanidad. La segunda Higgs del mazo. Creo que es justo. Creo que nos merecíamos este robo, sinceramente. Porque hemos estado toda la partida sufriendo un montón y ha sido súper duro y ponemos otra vez dos tokens dos, dos. No he querido jugarla antes de atacar porque no iba a cambiar en nada la cosa. Era un dos, dos. Hacía lo mismo siendo dos, dos que tres, tres, como os comentaba. Y esta Higgs, madre mía, cómo comba con el huesitos. Yo cuando leí el spoiler del color negro y hice el análisis de las cartas negras y dije, ah, pues esta Higgs, dije, seguramente no sea una carta muy buena o muy jugable al final, ¿no? Vale, nos mata de nuevo a Higgs. Puedo pagar dos del rebatir con el Airtai. Robamos carta extra. A él le quedan solamente 10 de vida y nos hace descartar la tierra que nos acabamos de robar. Menos mal. Vale, otra tierra, ¿eh? Le vamos a atacar a él porque le quedan solo 10 de vida y pegamos de 6. Supongo que va a bloquear. Dada la situación, debería pensar en bloquear. Y no voy a jugar la tierra. Me la voy a dejar en mano para que él la tenga que descartar con Liliana en lugar de hacer el menos 2 a una criatura. Es como un baiteo. No sé si va a salir bien. Que haga otra vez el más 1 que nos haga descartar la tierra que ya no afecta porque el hechizo más caro de nuestro mazo pues cuesta 5, que es Gisa. Nos han salido las dos que es lo que nos va a hacer casi, casi, casi ganar la partida. Y murciégalo a nada. Lo malo, el vínculo vital. Bueno, malo entre comillas. Tampoco es tan grave, ¿verdad? Ahora el menos 2, supongo, llegados a este punto con Liliana. Efectivamente. Se queda con un solo contador pero hace su trabajo que es lo importante. Y top deck. Top deck a rata. Muy buen top deck. Lo voy a jugar antes de la fase de ataque sencillamente porque así pones el token 1-1. Objetivo con huesitos. Le hacemos perder otra vida. Cada criatura legendaria es que esta mazo lleva muchas legendarias. Podríamos llamarlo Podríamos llamarlo Esper Legends o Prime Legends o algo por el estilo. Le exiliamos. Creo que no hay efecto no es importante lo que le exiliamos, ¿verdad? Este, le exiliar el shoulder. No era no era relevante pero bueno, lo hemos hecho. Y como Liliana nos da igual le va a atacar a él que está con 5 de vida. Cada legendaria que jugamos es una vida menos que le queda. Le quedan 3. ¿Vale? El pone token del Mirex no puede bloquear. No podemos no tenemos mana suficiente para la plaza de los héroes. Nos falta un mana enderezado para poder proteger este señor escuridizo. ¡Ay, ay, ay! Que hemos ganado la partida. Hace el más 1 con Liliana. Le quedan 3 de vida. No es daño letal porque puede bloquear al señor escuridizo y además gana una vida con esto. Y ¡Ah! Tierra. Pero ya podemos proteger además a la rata. ¿Vale? Creamos un 1-1 exiliamos algo no sé algo, lo que sea. No es relevante si no me equivoco y atacamos con todo. ¡Ah, no! Es letal, es letal. Es letal porque puede... Ah, no, pero gana una vida y se queda con uno. Se queda con uno. A nosotros nos quedan 10 pero no tenemos contadores de veneno. La tierra... La tierra no sé si jugarla o dejarme la mano a jugar. Que es gracioso. Es decir, no va a cambiar en nada la partida. Es la última jugada de la partida. Entonces él va a jugar lo que tenga independientemente de que yo me deje una carta en mano o no me la deje en mano. O sea, aquí ya no hay estrategia. Es esa vida o muerte, ¿no? Ha jugado la sirena. Picha de mapa sobre la propia sirena. A ver qué sale pero es insuficiente, ¿verdad? Puede bloquear aquí y le queda uno de vida pero no tiene bloqueadores. Ah, bueno, ojo. ¡Venla! ¡Qué suerte! Le ha dado una otaguara la tierra de la ficha de... O sea, la ficha de mapa le ha dado una tierra que ha sido una otaguara con la cual no puedo subir el señal escrudizo con lo cual sigue estando muerto. Pero ojo, que lo ha intentado porque jugamos la raza y encima la hace perder una vida directamente. Ah, no, que nos la descarta con Liliana, es cierto. O sea que... Madre mía, al final... Al final ha estado casi, casi y nos la descarta con Liliana. Muy buena jugada y le ha salido redondo a la otaguara. Y el rival sigue perdiendo el tiempo o dice, no, no, yo aquí no me rindo, no me rindo. Yo prefiero seguir. Bueno, vamos a atacar nosotros a su total de vidas directamente y partida acabada. Además, nos robamos un ataque en Uma con la cual podíamos rejugar cualquier carta del cementerio. Bueno, recuperar cualquier carta del cementerio, cualquier criatura del cementerio y seguir hacia adelante. Así que, bueno, muy buena primera partida con... con Esper... Rafine, no. Yo lo llamaría Rafine... No, vamos a llamarla Tiny... Tiny... Ya le puse el nombre, ya le puse el nombre. Era Tiny Rafine. Ahí está, ahí lo veis el nombre. Tiny Rafine le puse el nombre a este mazo. ¿Por qué? Porque lleva Tiny Bones, o sea, huesitos. ¿Y por qué lleva Rafines? Entonces es una Tiny Rafine. Rafine, una Rafinita. Thought Marker. Vale, vamos a ver en esta partida... ¿Salimos? Salimos. Vale, guay. Aquí viene el Batmir y vienen Ertais. No es una mano especialmente buena, pero ¿sabéis lo que pasa? Que el primer Batmir va a morir seguro porque es una carta que llama la atención, ¿no? O sea, sorprende que alguien la juegue. No parece una carta muy buena. Entonces dices ¿por qué la lleva? La llevará por algo. Así que vamos a matarla por si acaso. Vale, voy a empezar con Batmir y el Murciélago lo voy a hacer el siguiente turno, ¿eh? Voy a jugar la Takenuma. ¿Tendría que haber jugado el Aiganjo? Es el único mana blanco que tenemos, ¿no? Puede que robemos mana blanco, ¿eh? Puede que robemos mana blanco. Estaba pensando guardar... Una de las dos me habría gustado guardarme, ¿no? Invasión de Takir. Lo que os decía. El primer Batmir estaba muerto. Eso viene en el librito de instrucciones. Rojo, verde, Invasión de Takir. Desde luego... Desde luego es peculiar lo que nos estamos encontrando. Voy a seguir sin jugar el Murciélago. Quiero empezar a poner contadores en Batmir. ¿Por qué no? ¿Por qué no cometer crímenes? Si puedes cometer crímenes. Aunque fijaos que ya el cuarto turno podemos hacer Ertai. Aunque Ertai quizás me lo voy a guardar para más adelante. Vale, es una roja verde de rampeo. Miedo me da. Miedo me da porque aún no he visto ninguna y se pueden hacer burradas muy gordas. Ojo. Doble Murciélago. No creo que este turno el rival nos vaya a poner en demasiados apuros todavía con 5 de mana que va a tener el siguiente turno. Lo vamos a hacer enseguida. ¡Wow! O sí. O sí. Ahí va. Fin de la hermandad. ¡Ala! Lo tiene todo. Y nosotros no tenemos nada. le tengo que quitar el fin de la hermandad y le vamos a quitar de ahí da igual lo que le quitemos el terror de las cimas y luego hay que matarle el terror dorso a grijón dorso a grijón perdón que lo va a jugar lógicamente y contrarestar el atacar el festival. O sea, tenemos que contrarestar atacar el festival y matar el terror dorso a grijón. Lo que pasa es que ahora no. Nos acaba de pulminar. Si no contrarestamos el terror atacar el festival va a ser peor. Entonces, vamos a darle turno vamos a contrarestar atacar el festival y vamos a matar el terror dorso a grijón. Claro, el problema de doble airtai es que se nos mueren, claro. Se muere el segundo. Pero eso no puedes dejar que entre, lógicamente. No podemos permitir que entre esa carta. Hacemos objetivo, por cierto, esto gana otro contador y ahora en nuestro turno volvemos a matar el terror dorso a grijón para poder seguir atacando. Que tiene prisa. Que tiene prisa, es cierto. Espérate, ¿por qué tiene prisa? Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué tiene prisa eso? ¿Desde cuándo? Ah, porque lo jugó el turno anterior no es que tuviese prisa. Déjame que se me ha ido un poco aquí la olla. ¿Cuánto pegamos nosotros? 4, 3, 7 y 2, 9. Podemos matar el 4, 4 y luego en un par de turnos prácticamente ganamos la partida. También podemos bloquear y contrarrestar lo siguiente que él vaya a jugar, ¿verdad? Creo que va a ser mejor opción, sí. Devolviendo el terror de las cimas. Venga, va, vamos a bloquear. Es que, es que al final si no bloqueamos ahora va a ser un problema mayor, ¿no? Con el, con el, con el dragón vale arrollado pero se queda con un contador de modo que no, no pasa nada y viene huesitos. El pin pocket para los amigos. Podemos contrarrestar o podemos contrarrestar el siguiente turno también, ¿verdad? Venga, va, vamos a jugar el señor escuridito este que va a hacer objetivo a la mano del oponente, va a hacer objetivo al cementerio del oponente con lo cual esto crece. Aquí la parte positiva es que dejamos al rival con muy pocas vidas, exiliamos ese ataque al festival, madre mía. Qué partida más complicada y la de vuelta es que le estoy dando y la de veces que estoy diciendo cosas raras, ¿no? Perdóname que ahí... Vale, va a atacar otra vez con el terror dorso a hijón aunque solo antes sea 3-3 y para el siguiente turno quedándole 8 de vida con el Tai. O sea, espera, te entra en juego esto otro. No podemos evitarlo y además se dispara la vía del terror de las cimas con la cual... Esto sale a entrar en juego, ¿verdad? Nos hace 4 puntos de año a cualquier objetivo. ¿Cuál va a ser dicho objetivo? ¿Vale? El murciélago que tenía el fin de la hermandad. Vale, de acuerdo. Podemos hacer objetivo otra vez con el murciélago a eso y quitárselo. Yo creo que hay un par de ataques aquí que podemos hacer fácilmente y los vamos a hacer. Vamos a quitarle de la mano el fin de la hermandad, supongo. Madre mía, madre mía. ¿Vale? Y podemos atacar como os decía. Como mínimo con el huesitos. Esto tiene amenaza. Ah, si no lo bloquea, pierde. Si atacamos con todo, 6 y unos 7. Ah, es daño letal. Qué fácil es Magic a veces cuando... ¿No he hecho clic en la criatura 1-1 para atacar con ella? No me lo puedo creer. Era letal si hubiese hecho clic en esta rata en la cual no he hecho clic para atacar. Tenía que haber ido a atacar con todo y habríamos hecho el último daño que le faltaba y habríamos ganado la partida. Esta está siendo la partida más nefasta que he jugado en mi vida en parte porque el mazo del rival era una roja verde de dragones roja verde de dragones y he estado jugando todo el rato todo mal porque me he estado equivocando con todo por los nervios porque no sabía muy bien cómo jugar contra este oponente. Ha sido terrible, terrible. Teníamos daño letal. Ahora lo único que tiene que hacer es jugar el Draco Aureo Acapara Huesos nos hace 5 daños con esto hace otros 2 daños al atacar si es que ataca claro, atacar está ahí la cosa y he dicho bueno, ¿por qué voy a ganar la partida si puedo no ganarla? ¿verdad? Mucho mejor así. De todas maneras el siguiente turno con el Tai podemos matar uno de los posibles bloqueadores ¿vale? Le hace 5 daños al Badmir porque el rival también quiere jugar mal y quiere equivocarse bueno, pero puedo atacar con este hacer 2 daños al Badmir y matar al Badmir ¿vale? Finalmente lo mató ¿de acuerdo? Y también al Murciélago pero le quedan 2 bloqueadores tenemos 3 atacantes y le queda 1 de vida así que al final es lo mismo ¿vale? Bueno, nosotros hemos jugado hemos jugado mal hemos cometido un montón de errores y despistes terribles el rival creo que aquí al final yo no sé si se ha ido la olla ¿por qué atacas con las 2? ¿por qué no dejas bloqueadores? No sé por qué no ha dejado el Tron de las Cimas para bloquear y ha preferido simplemente así perder la partida así que nada le vamos a a matar uno de los bloqueadores ese ahí que es más peligroso y nada pues atacamos con las 3 criaturas que teníamos y listo Madre mía partida nefasta victoria igualmente oye el mazo es bueno este huesitos huesitos suena el equipo gisa ojo con gisa buenas partidas lástima que mal hemos jugado esta partida que ha sido un desastre se han equivocado en todo y el rival también yo creo que se ha equivocado antes al hacer los daños y además atacar con más criaturas de las que debe atacar igualmente estaba muerto y lo peor ha sido eso venga no te voy a atacar con todas las criaturas no vaya a ser que te mate bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego